muy bien cómo configuramos todas las funciones bien tenemos la hora y arriba fecha pero también puedes tener una hora mundial de otra ciudad en este caso te saldría el nombre de la ciudad en tres letras y al costado su hora los botones principalmente tendrán estas funciones botón de luz botón de recepción botón de los modos y botón de ajuste vamos a comenzar con este botón estamos en el modo hora apretamos el botón mode y cambiamos ahora mundial y esto es porque en vez del día de la semana vemos tres letras arriba y al costado una fecha recuerda si arriba estuviera tres letras y al costado una hora entonces estaríamos en el modo hora actual estas letras son una ciudad entonces si quieres ver la hora en nueva york vamos apretando este botón llamado recibir ya nos pasamos retroceder como es no se puede retroceder bueno tenemos que dar toda la vuelta la hora en nueva york 11 y 29 la hora en la ciudad río 1 y 29 apretamos mode y entramos al modo alarmas tenemos alarma 1 2 3 4 despertador snus cada 5 minutos sonará alarma en cada hora s y g y otra vez volvemos al comienzo la primera alarma como activamos estas alarmas todas por defecto están desactivadas cuando figura esto dos iones significa que está desactivado y para editar la alarma mantienes apretado el botón ajuste y vas cambiando los números con los botones de la derecha ahora otro detalle abajo vemos lmh eso se refiere al nivel de batería acá el digital nos indica que está en m o sea vemos que está por la mitad la carga de batería bueno para activar cada alarma apretamos este botón con este activas o desactivas activamos y nos sale on prendido otra vez apretamos desactivamos activamos elegimos la segunda alarma activamos elegimos la cuarta alarma activamos el snus no el signo por esta vez al repasar alarma 1 está activada alarma 2 también alarma 4 también muy fácil si o no en este modo alarma aquí arriba nos va a salir la hora y es bien útil porque de esta forma no vas a estar volviendo al modo hora cuando configures esta alarma apretamos mode y ahora nos sale el modo cronómetro con este activas paras y con este botón ajuste reseteamos ahora tenemos el temporizador nos indica 0 0 por defecto comienza en 24 minutos como 0 0 es lo mismo que 24 24 horas 0 0 horas y lo mismo que el cronómetro utilizaremos los mismos botones para gestionar este temporizador para cambiar el tiempo de inicio mantenemos apretado el botón ajuste hasta que suene y con los botones de la derecha cambiamos los números por ejemplo por ejemplo a ver pondremos en 20 y volvemos a la hora ahora vamos a configurar la hora importante para configurar la hora primero configuramos la hora mundial y después la hora manual pero solo configuraremos la hora manual si es que la hora mundial de tu ciudad no es la misma que debería ser mantenemos apretado el botón ajuste hasta que suene y parpadee alguna ciudad que salga en el visor de arriba con el botón derecho de abajo cambiaremos las ciudades mientras vamos cambiando vemos que la hora va moviéndose va cambiando como nosotros estamos en perú nos corresponde la ciudad de nueva york porque tiene el mismo gmt gmt-5 o utc-5 y para finalizar apretamos una vez el botón ajuste y listo pensabas que iba a salir nueva york arriba no pues no has configurado la hora actual basándote en una ciudad y así se debe de hacer como es la hora actual no te va a decir la ciudad eso solo te sale cuando configuras y esta hora de la ciudad en este caso nueva york es la del visor central es decir 11 y 34 y del visor de arriba es la hora de la ciudad de río que elegimos en un comienzo te acuerdas y ahí figura 1 y 34 pero como para recordar cambiemos la ciudad a lisboa recordar que solo podremos utilizar el botón recibir para avanzar la ciudad el botón de abajo de la derecha ahí está nuestra hora actual y la de lisboa si no quieres ver ninguna hora mundial en el visor de arriba apretamos una sola vez el botón ajuste y cambiamos a día y fecha para configurar la hora manualmente mantenemos ese mismo botón 3 o 4 segundos y con este botón 1 2 3 4 acá los botones de la derecha si responden avanzan y retroceden mientras seguimos apretando el botón mode se nos aparecerán nuevos elementos a configurar por ejemplo podremos cambiar el año el mes y el día en ese orden si queremos que suene o no al apretar los botones y la duración de la luz recomendable 3 solamente para elegir hay dos que dure un segundo o tres segundos ps significa power safe modo de ahorro de batería si lo activas esto hace que cuando lo dejes en una habitación oscura o un lugar muy oscuro durante un tiempo determinado el reloj entra en modo de ahorro de batería y estará como apagado para volverlo a prender por decirlo así apretas un botón o simplemente la luz lo prende dentro de la configuración normal este es el último paso apretamos adjust y ya está ahora que más vamos a configurar la luz automática apretamos el botón de luz y lo mantenemos apretado varios segundos hasta que nos salga a punto y el creo que ahí se ve esto significa que ya está activa la luz automática hay que moverlo perfecto si queremos desactivar la luz automática hacemos el mismo procedimiento nada más mantenemos apretado el botón light el botón de luz y desaparecerá la palabra a punto el a punto el vamos a ver el horario de verano DST algunos países tendrán horario de verano otros no los que tienen pueden elegir entre auto y manual o sea ON ON dentro de estos países que no puedan recibir calibración automática entonces configuras DST en ON Perú no recibe calibración automática ni tiene horario de verano entonces entonces le ponemos OFF para recibir las señales de calibración multibanda se hace dentro del modo hora apretamos este botón llamado botón de recepción nos va a salir la palabra GET y al costado nos sale la fecha y hora de recepción la última fecha de recepción exitosa si mantenemos apretado el mismo botón vamos a entrar al modo de recepción manual aquí el reloj va a buscar recepción de señal y junto a la hora nos va a salir L1 L2 o L3 donde de menor a mayor significa si el reloj está recibiendo señal o no L1 es señal muy pobre y no va a ser posible ninguna recepción y L3 si recibirás la señal por lo que como estamos en Perú no podremos recibir la señal estos relojes pueden captar hasta 2000 kilómetros de la antena más cercana y nosotros estamos más que lejos solo nos saldrá L1 y error de señal más o menos un minuto demora esto ha sido recepción manual pero si quieres recepción automática dentro de la opción GET mantienes apretado ADHUST y podrás elegir calibrar automáticamente o no donde recepción automática es ON el reloj es diseñado para recibir esta calibración en la noche por lo que debes dejar el reloj cerca de una ventana enfocando la cara de éste hacia la ventana como indica la figura el modo de prueba para entrar al modo de prueba apretamos ADHUST MODE y RECEIVING simultáneamente y entraremos a este modo apretamos el botón RECEIVING y arriba nos indica un número que es el manual de un modelo anterior el GW 6900 volvemos apretar y nos indica ahora la ciudad que habíamos elegido para la hora actual como habíamos elegido NEW YORK NIC aquí nos sale volvemos apretar y nos va a salir todos absolutamente todos los puntos digitales apretamos de nuevo y otra vez y listo si te gustó este vídeo no dejes de apoyarme dándome una manito arriba gracias y hasta un próximo vídeo incluой la voz de la voz de la voz del Rey que se va a evitar la rueda que el rastro en el corazón peseja el rastro de la voz de los baños de la voz del Rey y está en la voz de 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 la voz Gracias.